Llega el momento hoy de Última Llamada y como les hemos anunciado antes, hoy en esta jornada, en este viernes, en la 2, en Saber y Ganar, aquí en Televisión Española, queremos recordar a un gran profesional. Sí, Jordi, hoy tenemos los rostros de Constantino Romero como Última Llamada y es que hace 10 años se apagaba la voz de nuestro querido Constantino Romero. Como presentador de televisión lo recordamos en El Tiempo es Oro y Valor y Coraje de la mano de nuestro querido Sergi Schatz. Y como doblador lo escuchamos en un sinfín de películas. Pues bien, ¿serán ustedes capaces de identificar los siguientes actores a quienes ha prestado su voz? Les daré una pequeña pista, escuchen atentamente y también escucharán la voz del gran Tino Romero. Pues sí, atentos, atentos porque tenemos esas pistas, además tenemos el audio, la voz, esos doblajes, esas interpretaciones, grandes interpretaciones. Seis tenemos hoy concretamente en esa larguísima carrera en el teatro, en la radio, en la televisión y en el cine, en el doblaje. Hoy nos vamos a quedar con esa faceta. Y a esos actores a los que prestó su voz y su interpretación son... Clint Eastwood, William Shatner, James Earl Jones, Roger Moore, Arnold Schwarzenegger, Rudder Auer. Seis actores, seis distintos, seis películas que seguro que han visto. Atención, jueguen en casa también. Y Sebastián, vamos a iniciar esta última llamada recordando a Constantino Romero. Un almirante dedica estas palabras a su compañero. De mi amigo solo puedo decir esto. De todas las almas que he encontrado en mis viajes, la suya era la más... humana. Sebastián, ahí está el audio, el fragmento. ¿Quién es el actor? Pues porque en esta prueba no se puede decir paso, porque tendré que decir alguno. Rudder Auer. No es correcto. Pues no, no se trata de ese actor, por lo tanto, usted ha perdido 100 puntitos. Tiene un gran marcador, estaba en primera posición. Pierde 100 puntos del marcador Sebastián Aibote. Jero que está empatado a 240. Está empatado ahora. A ver qué ocurre, Jero, a ver si consigue esos 100 puntos. Llega a la segunda pista y preste atención. Sí, preste atención. Escúchen bien la pista y lo que dice la voz de Constantino. Sus métodos y sus cuentas son bastante turbios. Sé lo que estás pensando. Si disparé las seis balas o solo cinco. La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta. Pero siendo este un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos de un tiro, ¿no crees que debieras pensar que eres afortunado? ¿Verdad que sí, Vago? Jero, ¿a que da la sensación que estamos en una sala de cines? ¿A que sí? Es impresionante. Me parece que es Clint Eastwood. Le parece muy bien, correcto. Constantino Romero es la voz gemela de Clint Eastwood. Desde el inspector de policía Harry Callaghan, que hemos escuchado hace un momento, hasta el anciano veterano de guerra de Gran Torino. La voz de Constantino Romero ha acompañado y crecido con Eastwood. Muy bien, efectivamente, sí. Clint Eastwood, por lo tanto, consigue los 100 puntitos. Jero, suben al marcador, pasa a 340. Está en la segunda posición. Jesús, que está tercero hoy. Y atención, vamos al cine. Y preste mucha atención a este momento. Jesús nos ofreció el monólogo más famoso de la ciencia ficción. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Como lágrimas en la lluvia, decía Jesús, ese monólogo. Sensacional, ¿verdad? Extraordinario. ¿El actor? Creo que es Roger Howard. Ah, cree bien, cree bien. Roy Batty, el replicante de Blade Runner de Ridley Scott, fue el papel más aclamado del actor Roger Howard. Con su actuación y la voz de Constantino Romero, el resultado es pura emoción cinéfila. Cierto, cierto, pura emoción cinéfila. Ese monólogo y esa película. Blade Runner. Se unen ahí todos los mitos, ¿verdad? Se unen, se unen. Seguimos, muy bien Jesús, muy bien, respuesta correcta. Sebastián, bueno, ya ha escuchado, ¿verdad? De quién se trataba, el que usted decía antes. Por lo tanto, seguimos jugando. Y a ver, preste mucha atención a la pista y al audio. Tan pronto lo aman como lo quieren matar, cajes del oficio. Cuando alguien te persigue esquiando a 60 kilómetros por hora con la intención de meterte una bala en la espalda, no tienes tiempo de fijarte en su cara. En nuestra profesión nos jugamos la vida. Tú y yo lo sabemos. Dice que en la profesión se juega en la vida. Y la voz suena aquí, ¿verdad? Más juvenil, más joven. A ver si puede ser Roger Moore. Correcto, Roger Moore. Romero dobló a Roger Moore en las siete películas en que fue James Bond. La que hemos escuchado es La espía que me amó de 1977. Como decía Jordi, su voz era mucho más joven, claro. Sí, sí, la voz evoluciona. Se nota, se nota, ¿verdad? Se nota el paso de los años, las interpretaciones también, claro. Y esta voz, aquí poniéndole la voz a Roger Moore, era el año 77, película de James Bond. Muy bien, Sebastián, respuesta correcta. Jero, a mantener los 340. Cuidado, de nuevo está en zona de peligro como James Bond, siempre con el peligro, ¿verdad, cerquita? A ver, a ver, otra gran interpretación, escuche. Ay, ay, ay. Su confesión traumatizó al protagonista de la saga y a todos sus espectadores. Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. Te dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste. No, yo soy tu padre. Frase mítica, ¿verdad, Jero? Tremendo. Me gusta más Constantino Romero que el que creo que es James Earl Jones. Correcto, la voz grave e imponente de Constantino Romero le iba que ni pintada al personaje de Darth Vader, el villano más famoso de todas las galaxias en las películas de George Lucas. Yo soy tu padre. Sí, sí, pero con esa voz, ¿eh? Cómo impresionaba esto en una sala de cine. Claro que sí, Jero. Muy bien, estamos de acuerdo, estamos muy bien. De acuerdo en lo que ha dicho James Earl Jones. Bueno, pues Jesús, atención, llega la última pista, la última interpretación que vamos a escuchar hoy es esta. Es una máquina en muchos aspectos y en los idiomas también. No hay nada más que añadir, ¿verdad? No, nada más. Creo que es Arnold Schwarzenegger. También otra fase para la historia. Mientras se hunde. Pues sí, sí, Sayonara, Baby. El de tal Fibork, interpretado por Arnold Schwarzenegger, demuestra ser así de políglota en la segunda película de la saga de James Cameron. Una de tantas frases míticas que recordaremos siempre con la voz de Constantino Romero. Y vamos a recordar la primera, Jordi. Sí, efectivamente, ese almirante. Seguro que muchos de nuestros espectadores lo han reconocido. Claro, era un almirante en una serie famosísima. Famosísima y dedicaba estas palabras a su compañero. De mi amigo solo puedo decir esto. De todas las almas que he encontrado en mis viajes, la suya era la más... humana. Ahí estaba la pista. La suya era la más humana. Era la voz del actor... Bueno, doblaba a William Shatner, que es el rostro que todo trekkie asocia al capitán Kirk al mando de la nave Enterprise. En la película Star Trek II, la ira de Khan, su rango es de almirante. Y le hemos escuchado elogiar a su compañero Spock, el más humano de los vulcanos. Gracias, sí. Se trataba de William Shatner, la serie Star Trek. Y hoy, en esta jornada, que se cumplen exactamente 10 años, hemos querido recordar a Constantino Romero en esta faceta, la faceta de actor, de gran actor de doblaje. Musique. Musique.